Israel Delgado Vega, representante de la coalición PT-Morena y Partido Verde, quien aspiraba a la sindicatura de Cuitseo, fue ultimado a balazos al exterior de su domicilio localizado en la población de San Juan Benito Juárez, perteneciente al citado municipio. Según fuentes de la Fiscalía General del Estado, el político no tenía antecedentes de denuncias o medidas cautelares. El hecho de violencia se registró durante la noche del sábado, a escasas horas del arranque de las votaciones, Israel Delgado fue hallado tirado sobre la calle Benito Juárez Oriente, cerca de la carnicería El Loco. De acuerdo con fuentes allegadas al tema, Israel estaba sentado fuera de su domicilio, cuando repentinamente llegó su o sus homicidas, lo acribillaron con arma larga y huyeron. Fueron unas personas las que avisaron a unos patrulleros sobre un hombre baleado, entonces los uniformados acudieron a la referida ubicación y localizaron al ofendido ensangrentado y ya sin vida, mismo que resultó ser Delgado Vega. Los oficiales delimitaron el perímetro para proteger los posibles indicios. Después alertaron a la Fiscalía General del Estado, cuyos expertos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen se encargaron de las primeras averiguaciones. Israel Delgado había ocupado el cargo de regidor en la administración, que está por concluir, y contendía por la sindicatura. La Fiscalía continúa con las diligencias del caso a efecto de dar con el paradero del o de los asesinos, informó Párez 113 en Los Más Cervantes.